Amigos, estoy grabando este video porque, wow, no saben lo feliz que estoy y se los quiero compartir con toda mi alegría, con todo mi, ahora sí como dicen, con mi propia experiencia y quiero mostrarles de que cuando se quiere, se puede. Y en este video yo quiero decirles que yo logré lo que siempre había yo deseado. Y por ponerme yo pretextos mentales, por hacerme películas mentales de que yo no iba a poder hacer lo que yo quería, pues nunca lo había hecho, pero llegó el día que me lo propuse y hoy puedo dar mi testimonio de que se puede lograr. Sé que hay muchas mujeres que ya lo han hecho y pues yo me siento sumamente feliz de ser una más que lo ha logrado y por eso quiero que con este video te motives a tú también, si tienes este mismo deseo, hacerlo. Así que mira, como puedes ver, hoy tengo esta blusita de corazoncita súper romántica, me encantó. Es nueva, apenas la estoy estrenando y vean lo que yo les quiero decir. Vean, este pantalón tiene como, ay no, tiene como unos siete años que yo lo tengo, vean, vean, vean como está la blusita. Este pantalón que les acabo de mostrar tiene como, este pantalón tiene como siete años que yo lo tengo y ahora yo me lo pude poner por primera vez después de siete años, tenerlo aguardado allí con la esperanza de que algún día voy a ponérmelo cuando baje de peso, cuando esté más delgada, cuando logre llegar a mi meta, cuando logre llegar a mi meta de bajar de peso y entonces este pantalón me pueda quedar. Y pues bueno, ese día llegó y ahora puedo lucir mi bello pantalón. Y les puedo decir que yo tengo una bolsa de pantalones como con diez pantalones que yo ya no me ponía porque ya no me quedaban esos pantalones, ya no me entraban. Me entraba una pierna solamente y eso solo media pierna me entraba y los pantalones no me quedaban ya. Y así tengo pantalones, tengo blusas, tengo un par de vestidos que los aguardé en una bolsa, en un rincón para por si algún día adelgazaba y ponérmelos. Todos saben que las mujeres guardamos ropa con la esperanza de algún día volverlas a usar, con la esperanza de que cuando decidamos ponernos a hacer una dieta, podamos volver a lucir esa ropa que nos encantaba y que ahora ya no podemos usar porque estamos un poquito pasaditas de peso. Y para mí el día llegó hoy y estoy sumamente feliz porque ahora soy talla small. Ahora a mí me quedan estas blusas small, ahora a mí me quedan las blusas small y antes yo usaba medium, ya era casi L, ya la medium me quedaba pequeñona. Y usaba L también y ahora la small o la extra small me queda perfectamente. Y este, les voy a mostrar y pues bueno amigas, vean, este es uno de los pantalones que yo tenía aguardados, vean. Este es un pantalón muy lindo que a mí me encantaba y creo que solamente lo usé como una vez, dos veces y después ya no lo volví a usar. Vean qué lindo, está puro nuevo y también tenía como siete años por ahí, o nueve creo, ya no recuerdo. Tenía todo ese tiempo aguardado en un rincón porque yo guardaba la esperanza de volverlo a usar. Así que hoy voy a ver para qué día especial me lo pongo con mucha alegría y satisfacción de poder volver a usarlo. Ustedes no saben la alegría y la satisfacción que yo siento poder volver a usar ese pantalón que a mí me encantaba y que aguardé con la esperanza de volverlo a usar un día. Yo creo que todos ustedes ahí también tienen en su closet alguna ropa que la guardan con la esperanza de volverla a usar un día cuando ustedes logren bajar esas libritas de más. Así que te invito amiga de que si quieres hacer eso, si quieres bajar unas libritas de más, pues atrévete. Atrévete, no pasa nada y verás que te encantarán los resultados y verás que pues valió la pena. Mírame a mí ahora, yo que era una incrédula, una indecisa, una que siempre decía el lunes empiezo la dieta y nunca la hacía. Yo que decía, para navidad me voy a poner a la dieta para verme linda cuando me ponga algo lindo para navidad. Y llegaba navidad y estaba hasta con más libras de las que yo tenía. Y no hacía la dieta. Así que, mira ahora, estoy feliz por haber logrado mi meta. Llegué a mi peso meta. Peso ahora 113 libras. Mi peso meta era 110, 115, por ahí, pero estoy en 113 libras y pues yo estoy feliz con ese peso. Ya yo ahorita, este, pues no, ahorita no he, este, ¿cómo se llama? Ya yo no estoy interesada en bajar de peso, ya solamente quiero mantenerme y pues lástima que los gimnasios están cerrados ahorita para ir al gimnasio, ¿no? Pero, este, hago ejercicio en mi casa también. Y así que, amiguis, ¿qué más les puedo decir más que? Porque el poder está en ti, así que saca ese poder. Y déjenme saber si les gustó este video, compártanlo, comenten, suscríbanse al canal y nos vemos a la próxima. Bye, bye.